La han hecho entre sus hermanos y donde comienza diciendo Florencio, querido hermano, a 37 años de tu ausencia e inesperada desaparición estamos presentes los que te queremos para siempre, tus hermanos, amigos, sobrinos nos quedamos con el recuerdo de tu lealtad en la vida, tu silencio, tu ausencia haces siempre y para siempre que estés con nosotros nuestra madre se fue por el sufrimiento de no verte y poder decirte hola hijo los días que vos nos venías a verlas Florencio, fuiste un fiel luchador por tus ideales, por una sociedad más digna eso nos enorgullece con la frente bien alta